La Diputación de Córdoba acogerá el próximo 27 de octubre el primer encuentro de vías verdes de la provincia, iniciativa puesta en marcha por el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, con la finalidad de compartir experiencias y ayudar a la transferencia de buenas prácticas en torno a la gestión, promoción y comercialización turística de las vías verdes. Esta cita, que cuenta además con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, se posiciona como una oportunidad para fomentar la colaboración entre las diversas vías verdes de la provincia de Córdoba y también con los municipios de provincias vecinas con los que se comparten algunos de estos itinerarios ecoturísticos. Tenemos un entorno muy rico que gira en torno a nuestras vías verdes. Eso está ocasionando que haya muchísimos visitantes que vienen desde diferentes puntos de España, desde diferentes puntos de Europa a disfrutar de este atractivo, a disfrutar del ocio activo y fundamentalmente del senderismo y de actividades de cicloturismo que tenemos en las vías verdes de nuestra provincia. Todos esos visitantes creemos que se pueden multiplicar de forma exponencial si damos a conocer y si ponemos en valor nuestras vías verdes y esa es la razón de celebrar este primer encuentro. Son unas jornadas que van a ir dirigidas tanto al sector público como al sector privado que esté interesado en desarrollarlas. Queremos reunirlos con el fin principal de formarles, de informarles, de ayudarles a gestionar estos espacios y también ayudarles a hacer hincapié en la promoción desde el punto de vista turístico. Creo que es un pistoletazo de salida importante para poner en valor esto, que es un recurso que todos conocemos en los territorios, pero más allá de nuestros territorios, es verdad que hay un gran desconocimiento. Pues como decía, tenemos en el guadiato dos tramos o dos partes diferenciadas, una que se ha dado en llamar la maquinilla porque está más avanzada y la otra la propiamente del guadiato que conformará una como es lógico porque la intencionalidad y además el trasiego y la puesta en valor de este patrimonio pues debe ser una única y además abanderado por la Diputación Provincial, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Todo ese patrimonio ya existente, todas esas infraestructuras, todo ese tejido empresarial turístico de la provincia de Córdoba se enriquece además porque sirve de eje de comunicación hacia las provincias colindantes, con lo cual la potencia es todavía mayor. Y a eso Córdoba añade su marca, su marca ya perfectamente consolidada de turismo cultural, de naturaleza, de un lugar donde ya hay un turismo muy desarrollado. Entonces creo que tiene todo el potencial necesario para llegar a ser realmente un destino muy interesante de este tipo de turismo que estamos hablando, que es un turismo sostenible, es un turismo activo, es un turismo cultural, gastronómico.